Vamos con Fernando Carrillo que este fin de semana manifiesta su inconformidad ante la difamación de la cual fue objeto y sobre todo porque están afectando mucho a su hijo. Vamos a escuchar. Fernando Carrillo ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer que emprenderá un proceso legal en contra de la revista que publicó la semana pasada que había practicado un trío sexual al lado de una mujer transexual y del periodista Pedro Ferrizijar, situación que hoy asegura que le está afectando laboralmente. Ya me está afectando en lo laboral. Algunas marcas con las que estábamos platicando hasta hace dos días le envían a Luis David, mi business manager, la tapa de TV Notas. Me estás vendiendo a este para ver y mira, los únicos tríos que he hecho en mi vida sí han sido con mujeres. Detalló que esta publicación ha cobrado una víctima más y se refiere a su hijo. Si mi madre hubiese leído de eso seguramente se pone a llorar con mi padre, pero quien sí lo lee y lo escucha es mi hijo de 11 años, que finalmente ayer pude comunicarme con su madre y me habló, me dijo Ángel está en el psicólogo, le están explicando muchas cosas de tu carrera. Entonces a mi hijo le tienen que ir a decir, no, no Ángel, Ángel no, tu papá no está teniendo relaciones con un transexual, porque en el colegio imagínate los 11 años que le dicen. El bullying es tu papá, que esto es, wow, que lamentable, que lamentable, como es posible que a un editor o a un dueño de una revista o a un medio se les ocurra por quién estarán tan protegidos que están como que impunes a todo. El actor reiteró una vez más que este tipo de publicaciones deberían de ser analizadas a detalle por las autoridades mexicanas. Hay que buscar una ley en esta cuarta transformación que México eligió para que seamos distintos al pasado, no puede seguir pasando lo mismo, que de repente, porque de repente si yo fuera más débil o hay, porque esto se llama bullying periodístico, otro se tira de un puente, se da un tiro. La abogada Mariana Gutiérrez, quien pretende llevar el caso del venezolano, detalló más de este proceso. Ya se generó un perjuicio ante el señor Fernando Carrillo, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar, personal, y eso obviamente tiene una consecuencia, ¿no? Y tiene una cuestión que la ley prevé como daño moral. Entonces ya estamos tomando acciones para presentarlas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con imágenes de Martín Soto, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Y como pueden ver, ya están iniciadas todas las funciones legales justamente para demandar porque el hijo de Fernando Carrillo, él siente que es el más afectado con todo esto. No, y sabrá también el hijo, si no lo sabe ahorita, se queda ahí en internet y lo va a saber más adelante, pero qué bueno que va a poder ver eso y va a poder ver que su padre cometió acción legal. Sí sabe, ya él contaba en la entrevista que la mamá se ha puesto en contacto de decir, oye, el niño está muy mortificado por todo lo que se está diciendo en las revistas, por los niños en la escuela. Para que tomen medidas la gente que escribe algo sin fundamento, pues están afectando a toda una familia completa. Los niños les hacen bullying en la escuela, no es nada más con tus amigos o con tus fans. Exactamente. Y es cosa de adultos tampoco. Y es la gente que más te quiere. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!